Uno de los posibles significados etimológicos de Mocorito es lugar de muertos, una idea que era defendida por el exgobernador Eustaquio Vuelna. En este sentido, la siguiente historia hace honor a ese título, pues muchos pobladores afirman que una mujer ha recorrido los callejones del pueblo, dejándose ver con su ropaje blanco y en medio de un llanto tormentoso. Las características de quienes la describen siempre resultan muy similares, una mujer delgada, vestida con un ropaje de color blanco que llega hasta el suelo, su cabello largo y desmarañado. Estas son solo singularidades físicas, sin embargo, el clamor que emite es lo que en realidad le deja la piel de gallina a cualquiera. Sus gritos y lamentos se han escuchado, así como también las cadenas que arrastra, cuyo metal golpeando el suelo emite un sonido muy particular que se ha quedado presente en el recuerdo de muchos. Relatan que hace muchísimos años la edificación que actualmente ocupa la universidad era la escuela llamada Agustina Ramírez, pero incluso antes de eso ahí era un lugar en donde se realizaban fiestas. Se dice que en ese mismo lugar asesinaron a balazos a una señorita que se negó a aceptar bailar con alguien y que su alma es la que aún transita por los alrededores. Algunas otras versiones y experiencias comentan que esta mujer es la llorona quien lamenta a gritos la pérdida de sus hijos mientras recorre los callejones de Mocorito. Algunos otros dicen que arrastra sus cadenas mientras se desliza, dejando a su paso el ruido inmortal que retumba en los oídos de quienes la han visto. Tal parece que la mujer vestida de blanco sigue rondando Mocorito en lugar de muertos. Agustina Ramírez No, 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 no.